Música Pues venga, que vamos a echar más leña al fuego para que siga subiendo la temperatura. Pompido se pone a las órdenes de Sánchez, sí, a ese que le tiene cogido Puigdemont y que lo ha dejado bastante clarito por sálvese a la parte, para fabricar un referéndum que pase el Tribunal Constitucional. Carlos Cuesta, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues nada, que es que la capacidad de sorpresa no tiene límites, ¿eh? Bueno, en este caso yo creo que de sorpresa poca, ¿no? Pero vamos, pero son capaces de elevar la apuesta sistemáticamente, sí, sí, sí. Cada día es como... ¿cómo se llaman jugar con las pelotitas? Sí, el juego, sí, los trileros. Bueno, los trileros que paran en los semáforos o... No, 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 los malabaristas, efectivamente. Ah, malabaristas, pensaba que me decías lo del juego de la bolita. Esto es, no, estaba pensando en los malabares y eso es un poco lo que parece en la política y en la sociedad española, que cada día nos ponen una pelota más en las manos a ver si somos capaces de continuar el juego. Esa es la impresión que tengo con el concepto de sorpresa, que como tú muy bien dices, en este caso sorpresa poca. Pero quizá el concepto era este, ¿no? Que cada vez nos ponen una pelota más a ver si somos capaces de continuar y no se nos caen todas, ¿no? Espérate, ¿por qué será que se me iba a mí la mente al trilerismo, no? Pero bueno, espérate que estamos hablando de una cosa gravísima, porque es una repetición de jugada por parte de Candio Conde Pompidó, que resulta ya no desafiante al Estado de Derecho, sino abiertamente contraria y pisoteadora del Estado de Derecho. Lo hizo en una labor de asesoría, que es una auténtica barbaridad, para la ley de amnistía. Es decir, el Tribunal Constitucional, y especialmente el presidente, obviamente, tiene que mantener una posición de neutralidad absoluta. ¿Por qué? Porque va a pasar esa norma posteriormente, ya lo estaban hablando los jueces, lo dijo el consejal por judicial, lo anunciaron las asociaciones de jueces, la APM, incluso Jueces para la Democracia respaldó a algunos de los escritos que se hicieron críticos con todo lo que se estaba pasando, y lo anunciaron y dijeron, vamos a recurrir a esta ley de amnistía, porque es una ley plenamente contraria al espíritu de la Constitución y a los mandatos de la Constitución. ¿Qué hizo Candio Conde Pompidó? En aquel momento se puso él a asesorar directamente en la elaboración de la norma, sabedor de cuáles eran los requisitos que iba a poner él en su examen de constitucionalidad, para conseguir que la pasase. Eso es una barbaridad desde el punto de vista jurídico difícil de narrar. O sea, yo nunca jamás había visto una cosa así en la que el examinador se pusiese a hacer el examen, de forma que evidentemente se va a autoaprobar. Es una locura, es una implicación, una pérdida de neutralidad, cuando posteriormente tienes que ser el garante del examen de constitucionalidad de una norma tan importante como esta, que desafía todo lo que hemos podido ver en materia penal y en materia de propio Estado de Derecho. Bueno, pues ha repetido la jugada y está en estos momentos convertido en una especie de asesor estrella en la sombra, nada más y nada menos que de un referéndum que va en contra del artículo 1, artículo 2, realmente va en contra de todo el espíritu de la Constitución. Pero el artículo 1 determina quién es el propietario, por decirlo de alguna manera, el titular de la soberanía nacional. Es decir, no se puede hacer ninguna consulta que represente o que pueda acabar representando materias propias de la soberanía nacional en un rincón de España. Se tiene que hacer con todo el sujeto, porque si nos fijamos ellos están transmutando, están transformando ese concepto y hablan de una soberanía popular. En la Constitución no habla de soberanía popular, habla de soberanía nacional, que es la soberanía del pueblo encardinada directamente en una nación. Es decir, no se puede romper. Y tiene todo el sentido ese artículo 1 porque va coordinado con el artículo 2, que también pisotea este referéndum separatista que le están exigiendo y en el cual ya está trabajando Pedro Sánchez de la mano de Cándido Montecumpido. El artículo 2 dice que España se constituye como una patria indivisible, una única nación, no se puede romper. Por lo tanto, vas a fraccionar el concepto de soberanía nacional, no solamente para atentar contra el artículo 1, sino que vas a intentar dinamitar el artículo 2, porque tú no puedes preguntar sobre cosas que son netas y evidentemente inconstitucionales. ¿Cuál es la respuesta que está dando Cándido Montecumpido en esta segunda aberración jurídica que él protagoniza? Pues lo que hace es decir, la vamos a constituir de una manera, ese referéndum separatista, esa consulta, que digamos que no tiene relevancia jurídica. Y como no tiene relevancia jurídica, escaparía al propio control jurídico. Eso es una aberración, porque no puede dejar de tener relevancia jurídica si los efectos que produce pueden tener connotaciones y consecuencias jurídicas. Si una vez que tú preguntas en Cataluña y ellos consiguen una mayoría, vamos a ponernos en ese caso, Dios no lo quiera, evidentemente te reclamarían internacionalmente y nacionalmente una especie de respeto a una supuesta voluntad que no sería nacional, que sería popular regional. Lo van a hacer. Si todos sabemos que lo van a hacer, significa que van a utilizar eso como un ariete contra la Constitución. Un ariete contra la Constitución tiene consecuencias jurídicas. Entonces, evidentemente tú no puedes permitir algo, y pongo un ejemplo muy sencillo, alguien se imagina una pregunta en España diciendo ¿tenemos que perseguir o tenemos que retirar derechos a determinadas personas por ser de determinada raza o por ser de determinado sexo? ¿Hay que quitarle protección a las mujeres? ¿Alguien se imagina que un tribunal constitucional fuese a admitir una consulta, una pregunta que es directamente cuestionar o que plantea cuestionar determinados derechos? Pues en el artículo 1 y el artículo 2, claro, todos los españoles tenemos derecho a decidir sobre materias de soberanía nacional, todos, y España no puede ser fraccionada, forma parte de nuestros derechos, porque somos compatriotas de una nación que no puede ser partida. Bueno, pues lo que está haciendo Cándido Conde Pompidós es asesorar para fraccionar el eje más fundamental de la Constitución. En eso tenemos al presidente del Tribunal Constitucional. La verdad es que es sorprendente, independientemente de que naturalmente se podría ver venir, pero esto lo ve cualquier ciudadano de cualquier país que no sea España, y yo creo que no lo entiende de la misma manera, que no entiende que asalten nuestras casas y encima les tengamos que dar un colacao, ponerles el pijama y acostar a los delincuentes, no vaya a ser que se enfaden con nosotros. Fíjate que a mí hay una cosa que me preocupa mucho de lo que está ocurriendo y es que estamos normalizando la destrucción institucional. Esto es. Es posible, porque además los jueces la verdad que están teniendo un muy buen comportamiento, los fiscales más allá del fiscal general, tanto la asociación de fiscales como una, que es más pequeñita pero que además está en clave muy reivindicativa del Estado de Derecho, de la Constitución y de la legalidad más absoluta, que es la asociación profesional independiente de fiscales, están saliendo al quite y están defendiendo lo que es un patrimonio de todos nosotros, que es el Estado de Derecho. Eso es lo único que nos protege de las barbaridades y de los abusos del Estado y de los particulares. Pero independientemente de eso, estamos normalizando que las instituciones sean atacables. Y al final, evidentemente, si tú consigues normalizar esto, en algún momento puede haber alguna que flojee. De hecho, ya hemos visto que ya tienen tomada la cúpula del Tribunal Constitucional y tienen tomada la cúpula de la Fiscalía. ¿Qué más necesitan? Claro. ¿Es que no necesitan más? Exacto. Fíjate que estábamos hablando de cambio con de Pompiddo, pero podríamos trasladar exactamente el mismo análisis a la Fiscalía General. Nunca, yo no había conocido un caso en ningún país democrático de un fiscal general, es decir, el que tiene el mando sobre toda la estructura jerárquica del resto de fiscales, que de hecho está anulando a la Junta de Fiscales, que tenga dos sentencias del Tribunal Supremo en contra. Una de ellas por restarle al fiscal Estampa posibilidades de defensa, porque no le quiso facilitar un expediente con el cual él se podía defender, y el otro directamente por una figura que se denomina desviación de poder, que la utilizó para enchufar a Dolores Delgado por los favores prestados al régimen Sánchez y por los favores prestados a él designándolo. La desviación de poder es el paso previo a la prevaricación. Bueno, pues no es que tengamos a un fiscal general con una sentencia, un pronunciamiento del Tribunal Supremo. Lo tenemos con dos. Lo tenemos con dos que desautorizan por completo su capacidad para tener semejante cargo. Bueno, pues esta misma persona es la que esta semana ha admitido que él dio la orden de filtrar conversaciones privadas para atacar a Isabel Díaz Ayuso a través de la persona que en el momento de los hechos no era ni la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y él mismo reconoce que ha violado el secreto de las comunicaciones entre el abogado y la fiscalía, cosa que es absolutamente inviolable. Lo ha hecho y además acaba de salir a la opinión pública porque estaba acercado, porque lo tuvo que decir por escrito, porque la fiscal responsable dijo yo no hago esta aberración o me lo ordenas por escrito haciendo uso de tu capacidad jerárquica o yo no me pienso meter en este follón porque esto es delictivo. Y él lo hizo y como sabía que esos escritos, ese mail iba a salir, ha salido a la opinión pública. Bueno, ha salido a la opinión pública, ha reconocido que ha violado el secreto de las conversaciones entre las dos partes y no ha dimitido. Es decir, estamos normalizando aberraciones contrarias al Estado de Derecho. Hombre, hay mayor aberración que un delincuente que se marcha agazapado en el maletero de un coche huyendo de la justicia española que ahora quiera presidir una comunidad autónoma. Y no haya sido detenido. Y que no haya sido detenido. O sea, es que nos están tomando el pelo. O sea, esto es de risa. O fíjate, un candidato por parte de Bildu que directamente te hace apología del pasado terrorista, del pasado del que es heredero su partido y el partido en el gobierno dice que sí, sí, que le parece muy mal. Evidentemente, le importa un soberano comino. Pero que no piensa romper ni una sola alianza. Es decir, estamos institucionalizando un deterioro de nuestras instituciones básicas, de los pilares de defensa del Estado de Derecho, que o lo cortamos rápido o va a tener consecuencias muy graves para todos nosotros. Pues mira, así comenzábamos el programa, Carlos Cuesta, precisamente en el día de hoy. Hablando de delincuentes, de terroristas, tomando las instituciones. Lamentable. Con sobre tu brillante análisis vamos a seguir debatiendo aquí en El Mundo al Rojo, en la mesa. Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo enorme. Que tengas un magnífico fin de semana. Lo mismo. Gracias, buenas noches. Dos cosas al hilo de la excelente intervención de Carlos Cuesta. Una, esas intervenciones de asociaciones de fiscales, que en este caso parece que no son muchos, y de los jueces que están manteniendo, los jueces que no están en cargos de responsabilidad, pero que están manteniendo la fidelidad a la Constitución, responden a que ellos son los más conscientes de todas las tropelías que se están cometiendo. Claro, porque ellos, o sea, Cuesta lo ha explicado estupendamente. Y yo creo que, bueno, no sé si él lo ha investigado o alguien se lo habrá contado, pero desde luego, ¿quién mejor que un fiscal para desmontar a otro fiscal? ¿Quién mejor que un juez para darse cuenta que otro juez está prevaricando? Es tan peligroso lo que está haciendo. Sí, sí, lo que quiero decir es que yo no quiero ni pensar las conversaciones entre los fiscales y los jueces cómo serán cuando hagan estas barbaridades que ha nombrado. Y luego la otra cosa que quería comentar, y yo creo que es bastante importante recordar, que todo lo que ha explicado Carlos Cuesta con respecto a cómo están preparando el terreno para legalizar, legitimar ese referéndum de independencia, viene de aquel meme, aquel concepto de la España plurinacional que lanzó Zapatero. Claro. El concepto de España... La nación de naciones. Exactamente, es una preparación para todo esto. Con esto lo que quiero decir es que es un plan, no es una cosa que se les ocurra ahora. Los conceptos estos que lanzan, que de repente, bueno, pues que nadie hubiera oído hablar de España como una plurinación. Nación de naciones. Es una preparación del terreno para que después puedan pervertir los conceptos de la Constitución para legitimar todo esto. Con esto quiero decir que este plan está urdido desde hace tiempo y hay unas mentes pensantes que preparan los siguientes pasos con 10 o 15 años de antelación. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y esto es lo que ha pasado. No ocurre de un día para otro. Todo comenzó en 2004. O sea, en 2004... Bueno, todo esta fase, porque en realidad comenzó con la propia Constitución del 78. No, me refiero a esta fase. A esta fase del independentismo brutal. Y de esa idea de Zapatero... Y evidentemente ha tenido que haber una connivencia entre el PSOE y los independentistas. Porque si nos damos cuenta, no sé en qué año dejó las armas ETA, por ahí más o menos. O sea, el acuerdo fue... Hace 12 años ya. Sí. El 12. Dejad las armas y vamos a daros el referéndum. Yo creo que esas fueron las conversaciones estas de Guiguren, que no sé si era con Arnaldo Tegui, ¿no? Hasta que salía el documental. Creo que no. No, no. No era con Tegui. No era con Tegui. No, no. No, no. No era con otro dirigente. Era con... Recuerdo, pero con Tegui no. Era con un tipo que estaba piradillo. Hace poco tiempo han iniciado unas conversaciones en la Ateneo, un recordatorio de las negociaciones, que fue un... No sé si era un fiscal. Yo en su ternera era... No, no, no. Tampoco no me acuerdo exactamente ahora. Pero era un personaje que en aquel momento mandaba mucho en ETA y las negociaciones fueron muy tensas, por lo que han contado ahora. Yo suelo recordar al hilo de lo que tú dices que el militante que dirige el Tribunal Constitucional, el señor Conde Pumpido, lo ha sido desde hace mucho tiempo. Es que no nos puede sorprender nada. O sea, que no nos sorprenda que ahora de pronto, digamos, que él ha contribuido a aliviar el terreno para llegar a la amnistía y que él está intentando negociar, o sea, perdón, intentando adoctrinar o aconsejar, mejor dicho, aconsejar para que la posibilidad de que exista un referéndum, lo veamos. La posibilidad, dalo por hecho. Sí, lo comprobemos que ojalá no sea así. Hace muy pocos días, alguien que se ha pasado al bando de los fachas, de todos estos fachas que están en contra de este, pero que es un hombre que significó mucho en la transición, como fue Juan Luis Cebrián, decía, las instituciones están liquidadas y solo el poder judicial está manteniendo el pulso, el pulso a Sánchez. Es verdad que hay instituciones, hay instituciones del Estado que se muestran, y así lo vimos en el 1 de octubre del 2017, hay instituciones que se muestran beligerantes ante este descaro y ante esta acometida del gobierno de Sánchez, pero habría que pensarse hasta cuándo va a aguantar, hasta cuándo vamos a tener instituciones que puedan contener, digamos, el avance y la instalación en todas las esferas del Estado de la gente del Partido Socialista. Está la Agencia EFE, el Tribunal de Cuentas, el CIS, el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que ser muy beligerantes todos los ciudadanos, y lo somos, en el día a día lo debemos de ser, pero tenemos que ser fundamentalmente en los días de las elecciones, es decir, que el resultado electoral, que ahora vamos a ver el domingo que viene, cuál es en el País Vasco, que sea una respuesta ante esta situación. Yo creo que la batalla está entre nuestras familias de las personas que votan en el PSOE. Esos 6 millones de personas hay que hacerles despertar a que vean la realidad. Esa es la única manera de realizarlo. No la quieren ver, y además nos interesa. Bueno, señores, dejamos a Conde Pumpido y el referéndum, y venga, echamos más leñita, y en este caso les hablo de la amnistía, la doble vida del portavoz del PSOE en la comisión de la amnistía, senador y masón jefe de España. Los juristas contrarios a la amnistía, que desde el martes están desfilando por el Senado para opinar sobre la ley. Se han topado con un mismo senador, el portavoz del PSOE en la comisión de justicia de la Cámara Alta, Chema O. Leaga. Aunque, sin perder las formas, el vizcaíno ha tenido sus más y sus menos con los catedráticos, con diferentes catedráticos, así como con el presidente de la Fundación Hay Derechos, Egismundo Álvarez Rollo Villanova. Este último le dijo que no le habían hecho llamar a la Cámara Alta para que diera su opinión. Esto no es un debate entre ciudadanos, esto es unos representantes del pueblo, que somos nosotros, que tenemos que hacer una ley, y hemos pedido el concurso de expertos. Pero más allá de la política, el senador vizcaíno tiene otra pasión, la masonería. Oleaga tiene el título de muy respetable gran maestro de la Logia de España desde el año 2022, es decir, es el jefe de la principal organización masónica del país. La Gran Logia de España es una institución centenaria que, bueno, proclama sus principios, pero no deja de llamar la atención, ¿no? Bueno, precisamente era lo que me faltaba a mí decir anteriormente. Ah, vaya, perdona. No, 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 me ha faltado mencionar que todos esos planes, a tan largo plazo, solo se explican si hay una organización que está coordinando a toda esa gente que está en supuestos partidos políticos. Y la piedra central, la piedra angular, y nunca mejor dicho, de estos planes es la masonería. Y que, bueno, con esta noticia pues queda claro. O sea, del PSOE y vasco. O sea, evidentemente tiene que haber, y eso no ha aparecido, en Bildu tiene que haber muchos masones, muchísimos masones. Tiene que haber, bueno, sí han aparecido muchos masones en Podemos, que la gente se cree que un mason tiene que ir todos con corbata y tal, ¿no? El mason es poder ir con el pelo largo y llevar un pendiente y fumar porros. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Pero, bueno, esa es la información que nos falta y que ayudaría a entender por qué toda esa gente que viene de diferentes ámbitos al final acaban teniendo el mismo discurso. Y, bueno, pues en las tenidas, en sus talleres masonicos, cuando desde más arriba pues les cuentan cuáles son los planes. Y el plan es, bueno, pues esa Europa de las regiones en la cual, pues España no tiene sentido y, bueno, pues se va a reordenar el territorio. Pero, bueno. Bermejo, te voy a coger los papeles y los voy a llevar a un análisis, ¿eh? Que lo sepas. Bueno, yo es que esto de la masonería y tal, creo que sí que tuvo mucha influencia a finales del siglo XVIII, en el XIX, XX, hasta mediados del XX. Pero a día de hoy, que es de lo que yo he vivido y creo que conozco a mucha gente y me he metido en muchos charcos, jamás me he encontrado con masones, jamás me han dicho, ven aquí o quieres conocer esto o no sé qué. Insisto, creo que me he metido en muchos jardines y nunca... ¿Me has preguntado a alguno? ¿Algún dirigente de Ciudad? No, no, es que no sé quiénes son. De todos los que yo conocí en Ciudadanos, no sé, es que si los hay, no sé quiénes son. Porque es que a mí realmente... A mí me han contado que Rivera es mason, por ejemplo. Pero es que yo no lo sé, porque mira, es que, pero que tampoco, si lo es, que no lo sé, tampoco se nota que lo sea. Hombre, es que no lo van publicando. No, 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 es que se supone que los masones quieren controlar el mundo y no sé qué. Y si Rivera es mason, era precisamente un ejemplo de cómo no se controla el mundo. Por las decisiones que tomó. Efectivamente, vamos a cambiar de tercio, señores. Dejemos a un posible caso de masonería que ni siquiera lo sabemos. Bueno, que si tengo cosas de Begoña, pues claro, pues claro, 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 naturalmente, por supuesto. Pero antes su hermano. No, el hermano de Begoña no. El cuñao. Gracias, Bermejo. El cuñaísimo. Vamos con el hermano del presidente. Porque tela, eh, la familia. El hermano de Sánchez logró borrar su huella fiscal en España gracias a una excedencia. Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches, María José. Venga, que vamos con la familia del presidente. Bueno, bueno, bueno. Que tenemos, Pato. Esto se pone interesante de verdad. Está lo de Begoña, cuidado, porque desde el Consejo de Europa se ha instado a Sánchez a que... No me cuentes la película, que ya la voy a contar yo. Vale, vale. Es que es la siguiente noticia, hombre. Vale, vale, vale. No te de despoilers. No me hagas a spoiler. Vale, no. Pues da igual, porque es que es lo del cuñao. Si es que todo es un poco lo mismo. Porque además es que todo tiene que ver con ese manejo del poder sanchista. Y bueno, en general, que llevamos viendo tantas décadas socialista, y concretamente en este caso sanchista. Pues mira, el hermano David Sánchez Pérez Castejón, nos suena, ¿verdad? Pero se cambió el nombre, ¿no? Sí, pero bueno, vamos a ver. Que yo sepa, no se ha cambiado ningún nombre. O sea, su nombre es su nombre. O sea, es David Sánchez Pérez Castejón, es hermano del presidente del gobierno. Y hasta el momento, salvo mejor opinión de algún miembro del gobierno, como ya sabes que eso de la mentira es un concepto religioso, según dicen. Y que el gobierno no miente, el presidente no miente, sino que cambia de opinión. Pues a lo mejor también ha cambiado de hermano. Lo digo, Fernando, puedo estar equivocado. Naturalmente la información la dominas tú. Yo hablo un poco por hablar en este caso. Pero yo no sé dónde he escuchado que efectivamente, yo creo que ha sido esta mañana, tanta información la tiene una a la cabeza dada a la vuelta. Yo creo que he escuchado que se habían alterado los apellidos o que se habían cambiado. Y precisamente para eso, para alejarse del hermano. Pero vamos, tampoco me hagan mucho caso. Lo verdaderamente importante es lo que tú nos vas a contar. No, no, no. Efectivamente. Es una información que hay un par de cosas que andan por ahí. Pero hay que, digamos que lo que no sabemos seguro, no podemos afirmarlo. Pero efectivamente, tienes toda la razón. Te lo quería consultar, efectivamente. Eso es, eso es. En cuanto a que ha alterado los apellidos o el orden de los apellidos. Y, lógicamente, para desligarse de esto, que es la información a la que nos referimos. Y es que, vamos a ver, aquí hay una cuestión. Y es que dos años antes de que entrase en vigor el impuesto sobre las grandes fortunas de su hermano, no la gran fortuna de su hermano, sino el impuesto sobre las grandes fortunas, David Sánchez Pérez Castejona, hasta el momento, mueve su residencia fiscal a Portugal. Hay que decir que él está trabajando para la Diputación Provincial de Badajoz en el conservatorio, tanto de la capital de la provincia como de Mérida. Pero teletrabaja. Bueno, teletrabaja, y esto es muy importante, esto que dices de que teletrabaja, porque teletrabaja a la vez que tiene la residencia fiscal, parece, en Elbas, y a la vez que tiene un despacho en la Diputación Provincial de Badajoz. O sea, que no teletrabaja tanto. Y, además, es que la cuestión del teletrabajo es muy importante en este caso, porque es lo que él alega para no tener que tributar en España. O sea, esto es lo que está justificando el PSOE, digamos, el PSOE extremeño, del cual él es una persona importante. Y, además, es que del PSOE extremeño hay más que sospechas que podría haber mediado con Portugal para agilizar los trámites del hermanísimo y, anteriormente, incluso para ocupar el puesto que ocupa. Aquí la cuestión es importante por muchas razones. La primera es que este señor tiene dos millones de patrimonio. Un señor que se dedica a estas cosas, al conservatorio, ¿verdad?, para lo que da la música. Yo no sé si es el miembro oculto de los Rolling Stones. No lo sé, porque dos millones de patrimonio. ¡Qué bien has estado! No, no, claro, yo no sé cómo da para tanto, pero, en fin, 55.000 euros anuales que saca de la Diputación de Badajoz, que en 12 pagas, pues son casi 5.000, ¿verdad?, al mes. Cuatro propiedades inmobiliarias y tiene depósitos bancarios por más de 114.000 euros. Bueno, la cosa no está mal. Y una de esas propiedades es en San Petersburgo. Efectivamente, porque él estuvo trabajando antes en San Petersburgo, que es de donde se lo trae el PSOE extremeño. O sea, todo esto, había que estudiar la conexión Extremadura-San Petersburgo. Extremadura-San Petersburgo, ¿no? Virgen del amor hermoso. O sea, tal cual, tal cual. Bueno, pues dos años antes de aprobar el gobierno de su hermano el impuesto de las grandes fortunas, resulta que este señor desaparece de la agencia tributaria y del registro de grandes fortunas. O sea, se compra una vivienda en Elbas el año 2023. Elbas está al otro lado de la frontera, está pegando a España, que está de Badajoz. Pues bueno, se tarda menos que llegar de Las Rozas a Madrid, cuando hay atasco en la carretera de Coruña. O sea, que está verdaderamente al lado. Y es para pagar, lógicamente, menos impuestos. Muchos menos impuestos, sobre todo teniendo en cuenta el nivel impositivo que le debemos a su hermano. Bueno, hay que decir que él se marcha a Portugal en primer lugar porque de su salario en Portugal se paga la mitad de lo que se paga en España. Un 20% y en España aproximadamente un 40%. No es el único que se ha ido a Portugal. No, no, claro que no es el único. Por supuesto que no es el único. Pero aquí la cuestión está en que vos sois quien sois. Claro, claro. Y en segundo lugar es que la cuestión está en que aquí parece haber, y en mi opinión, desde luego, otra cosa es que se pueda probar, pero parece haber con claridad información privilegiada y trato de favor. Es decir, a este hombre, a este señor, se le facilitan unas informaciones que al resto de los españoles no tienen acerca de la cuestión tributaria. Sumémosle allí la cuestión del coste de la vida y que en Portugal, y esto no es un tema menor, no existen impuestos sobre el patrimonio. Así que este tipo cobra de los conservatorios de Badajoz y Mérida y tributa en Portugal, lo que viene a ser todo un ejemplo de la política que nos propone su hermano y suya, porque él es miembro del Partido Socialista Obrero Español en Extremadura, y como incluso en el infierno hay grados, pues estamos viendo ya una degradación en la corrupción de España, que es verdaderamente una corrupción, María José, una corrupción bananera. Vamos a dejar de lado el tema de Begoña, como decíamos antes, pero es que aquí lo que estamos asistiendo es a esa información privilegiada, a un trato de favor escandaloso y a una impunidad para familiares y amigos. Y todo para propiciar un saqueo de la población a fin de transferir riqueza a la casta política. O sea, esto es una auténtica vergüenza, bueno, una más que sumar a la de Begoña. Va a ser más difícil, entiendo, que probar el caso de Begoña, porque incluso el Partido Popular, las acusaciones del Partido Popular están siendo muy poco fundadas, muy débiles, en definitiva. Son tan tibios, tienen tanto miedito, ¿dónde van a llegar? A ningún lado. Efectivamente, lo que yo no sé es si esto, yo empiezo a sospechar que después de las dinastías Somoza y Duvalier, pues le va a seguir la dinastía Sánchez Pérez Castejón, porque este tío está enchufando y dando un trato de favor y privilegiado a todo su entorno. O sea, así me explico yo que necesite 22 ministerios, pocos me parecen. Mira, si no fuera porque es trágico sería cómico, no podía evitar reírme efectivamente, para eso se necesitan 22 ministerios. De todas formas, creo que lo que sucede en este país no sucede en ningún sitio. Bromas, aparte, es imposible. La mujer del presidente en la situación que está, el hermano del presidente cobrando de España, tributando con una cara dura que tira para atrás en Portugal, donde por cierto, gracias al estúpido de su hermano, se han ido un montón de empresarios y más que se van a marchar, porque al final, a lo mejor la quiebra económica es lo único que puede sacar adelante el país. No hay dinero, las ratas se van y se empieza otra vez. Bueno, claro, es que como de verdad que lo que estamos asistiendo es a un auténtico saqueo. No tenemos tiempo ahora, pero sería para analizar verdaderamente las transferencias de riqueza que se están produciendo desde las clases medias, clases trabajadoras, autónomos, empleados, hacia las clases, hacia las grandes rentas, entre las cuales se encuentra una gran parte de la beautiful people socialista de la posmodernidad, que ya no es la de los 80. Estamos ante otra cosa, un auténtico saqueo de la sociedad española por parte de quienes dirigen el rumbo del Estado. Un auténtica guerra del Estado contra la nación. De verdad, es a lo que estamos asistiendo. Un saqueo. Un saqueo. Un saqueo. Tiempo de declaración de la renta, curiosamente. Fernando Paz, muchísimas gracias. Muchas gracias, María José. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, abrimos este bloque. Muy buenas noches, Fernando Paz. Abrimos este bloque con la familia del presidente, porque ahora va Begoña. Pero, ¿qué sabéis de este individuo? Bueno, antes de nada, yo quiero hacer una reivindicación, que es que en este país no hay nada como la familia. Y yo entiendo perfectamente al presidente, que apoya directamente, evidentemente a su esposa, que se ha reconocido que ha sido beneficiada por 11 ministerios, por 11 ministerios del actual gobierno, y a su hermano, que tiene la encomienda de unir lazos con nuestro país hermano, que es Portugal. Igual, yo en este sentido estoy absolutamente de acuerdo con el señor Sánchez. Bueno, vamos a ver. Yo no sé si es el hermano de Sánchez Golfo, medio pensionista, lo que sea, pero es que no se pueden decir cosas así a la ligera. Porque, vamos a ver. Primero, se dice, tiene un patrimonio de dos millones y yo es que no sé, es que algo que se dedica, no sé qué, es músico, no sé qué, tal. Bueno, ¿y qué pasa? O sea, vamos a ver, los dos millones de euros, si los tiene, pues serán… Primer profesor de música que conozco con dos millones de euros. Bueno, pero es que, vamos a ver. Y conozco a músicos para morir. Pues ha podido, no sé, pues ganar dinero de forma normal, o heredarlo de no sé qué, o vete a saber. Y dice, no, es que tiene una propiedad en San Petersburgo. Bueno, es que si él ha estado allí tocando en orquestas y no sé qué, pues parece bastante obvio que se haya ido de allí, precisamente sabiendo quién es su hermano y sabiendo lo que pasa en Rusia ahora mismo. O sea, a mí me da que es bastante obvio que el hermano de un presidente del gobierno de un país que está claramente enfrentado con Rusia en su postura con Ucrania, pues salga de allí. ¿Está tributando en Portugal? Pues hombre, vale, pues él reduce su carga impositiva como hacen muchos ciudadanos, ¿no? Dices, es que eso, su hermano está saqueando a los españoles y no sé qué. Digo, vamos a ver, precisamente lo único, lo que no ha hecho Sánchez y que sí han hecho otros en el pasado, es subir el IRPF a la gente. O sea, desde que llegó Sánchez, y ya son creo casi seis años, el IRPF no se ha subido. Aquí quien subió el IRPF de forma salvaje fue el Partido Popular, el anterior que estuvo, señor Mariano Rajoy. Y por último, el impuesto de la grande fortuna y el del patrimonio, o sea, no se paga con dos millones de euros, no hay que pagar eso. Porque además de ese patrimonio, que es un patrimonio bruto, hay inmuebles y supongo que alguno de ellos será su residencia. Y también a lo mejor su propio despacho, porque tendrá una profesión de músico paralela a las clases que da en los conservatorios y no sé qué. Entonces, ese hombre no paga impuestos de grandes fortunas, ni de patrimonio, ni gaitas. Entonces, vamos a hablar con propiedad. ¿Tú crees que se puede teletrabajar de músico? ¿Tú puedes cobrar en España y tributar en Portugal? A mí es que esto, en plena declaración de la renta, me parece una indecencia. No creo, teletrabajará cuando tenga que teletrabajar y cuando no, no. Un músico no va a teletrabajar. Pero si das clases de música, no lo sé. Es que no tengo ni idea. España, ¿cómo puede tener esta cara dura este tío? Ha ido ahí para pagar menos impuestos. Hombre, ya, por Dios. ¿Y qué hay de malo que lo haga? Pues que tiene un curro en la Junta de Extremadura. Claro. Bueno. Que está cobrando de nuestros impuestos. Vale. Que está trabajando para el Estado. Vale. ¿Y qué te crees? ¿Y qué te crees? Que no llega... ¿Y qué te crees? Pero, perdona, perdona. ¿Qué te crees? ¿Que no llega ese dinero a España? ¿Cuál? Es que tú no sabes lo que son los acuerdos de doble imposición. O sea, que él tribute en Portugal no quiere decir que la parte que tiene que venir a España no venga. No la da el gobierno de Portugal. ¿Pero de qué vamos? O sea, vamos... Es que... Vamos a ver. Vamos a ver. Desde luego... O sea, no es lo mismo. Claro que se va. Estamos hablando de Portugal. No estamos hablando de las Islas Caimán. Entonces, ¿para qué se va a Portugal? Pues como han hecho muchos empresarios. Porque él paga menos. Porque en la presión fiscal no cuenta, hombre. Pero no quiere decir que no reciba España lo que tiene que recibir. Se lo da el... No recibe. Se lo da Portugal. Lo que tiene que recibir no lo recibe. Joder, que estoy harto de estas cosas. Por favor. Vale. O sea, no... O sea, si yo tengo patrimonio fuera de España y pago allí, el gobierno de ese país se lo trae... La doble imposición se la trae la España. Por eso no tributas dos veces, joder. Vale, pues venga. ¿Se explico? Por eso se van los empresarios a Portugal. Porque naturalmente la presión fiscal de España es insoportable y por eso se marchan. No para pagar lo mismo, naturalmente y para darse la España en cualquier caso. ¿Se van los que quieren? Claro. Como por ejemplo el hermano del presidente del gobierno que cobra un sueldo de la administración española y tributa en Portugal. Veremos esos datos, los diseccionamos. Vamos que nos vamos con Vegaña Gómez que hay tela. Solo un apunte a Juan Carlos. Pedro Sánchez ha subido 8 veces el IRPF. Ha aumentado 4 veces el impuesto de sociedades. ¿Cómo? Un incremento de patrimonio. Una subida del IVA. ¿Dónde está leyendo eso? 10 alzas más en tributos de nueva creación como el impuesto a la banca, las tasas, Tobin y Google. El gobierno Sánchez ha aumentado 69 impuestos. ¿Qué fuente es esa? Que el IRPF no lo ha subido Sánchez. ¿Qué nombre es que no? La situación es que está la fuente más que final. 69. Al revés. 4. Al revés. No, 8 subidas del IRPF. Al revés. Lo dice un medio. Sánchez ha bajado el IRPF a los que cobran menos de 21.000 euros al año y le ha bajado el impuesto de sociedades a las empresas que facturan menos de un millón de euros. ABC. Lo mismo. 69 impuestos ha subido Sánchez. Entre otros, 8 veces el impuesto del IRPF. No creo que vaya a mentir eso. Yo a lo mejor puedo equivocarme, pero el ABC no creo que se puede equivocar mucho. España es el país con mayor alza de presión fiscal entre los años 2019 y 2022. Esto es. Mientras que los socios europeos apenas lo aumentaron. Bueno, señores, vamos a aparcar este asunto. No quiero que se termine este bloque sin comentarle varias cosas. Una, que un acuerdo del Consejo de Europa, nos lo avanzaba Fernando Paz haciendo spoiler, un acuerdo del Consejo de Europa insta a Sánchez a entregar todos los datos económicos de su señora esposa, de Begoña Gómez, de Bego, conseguidora. El grupo de Estados contra la corrupción, un órgano dependiente del Consejo de Europa, instó a Pedro Sánchez a consignar oficialmente toda la información económica referida a Begoña Gómez, cuya declaración de rentas, patrimonio o bienes, así como el listado de sus pagadores, es un completo secreto. Así consta en el memorándum elaborado por la institución para el caso español, en el que expresamente se insta a acabar con el oscurantismo que pesa sobre las actividades de Gómez, bajo sospecha por su mediación a través de una cátedra de la Complutense como asesora o incluso desde una empresa propia en la captación de fondos públicos y privados relacionados con el gobierno encabezado por su marido. En concreto, el apartado 107 del informe referido a España recoge expresamente la necesidad de ampliar el alcance de los requisitos de publicación de la información financiera para incluir información desglosada, detallada, sobre activos, intereses, empleo, complementarios y pasivos y considerar la posibilidad de acortar los plazos de presentación y publicación de informes e incluir información sobre los cónyuges y los familiares a su cargo. Bueno, yo creo que aquí vamos a ver la traslación práctica de un tema que estábamos tocando hace un rato en este programa, que es el de la independencia judicial. Evidentemente, después de lo que hemos hablado acerca del referéndum de independencia y cómo está controlado el Tribunal Constitucional, pues evidentemente se van a poner todos los sabotajes y todos los palos en las ruedas que puedan para esta investigación. Pero el hecho de que se mueva en Europa, bueno, pues por lo menos yo lo vengo diciendo. Desde luego a las instituciones europeas le va a costar más controlarlas. Y el hecho de que se conozca esa corrupción en Europa, pues la verdad que nos puede beneficiar a nosotros como españoles. Pues vamos a continuar echando al piste el escandaloso apoyo de Sánchez a Begoña Gómez. Vamos a descubrir los 11 ministerios que la financian. Al menos 11 se han involucrado en las actividades privadas de Begoña Gómez, la mujer del presidente, desde que éste llegó a la Moncloa en 2018. Y tanto depresita, depresita, que esto no es una excursión. La señora estaba mano con mano y de pronto llega el marido a la Moncloa y se convierte en la emprendedora del año. Oye, tremenda. Es decir, la mitad de los 22 departamentos en los que se ha dividido el ejecutivo de la coalición. Es decir, pleno apoyo. A ver, miren, a saber, industria, agricultura, economía, transición ecológica, transportes, derechos sociales, ciencia, sanidad, educación, igualdad y exteriores, han apoyado distintos proyectos y foros liderados o en los que ha participado Begoña Gómez en los últimos años. Mira que conozco emprendedores yo en la vida. Oye, ninguno no le ha apoyado ningún ministerio. Ah, claro, que no duermen en el mismo colchón que Pedro Sánchez. Bueno, el recorrido de la primera dama de este país, bueno, de la segunda, mejor dicho, después de la reina, es un recorrido sorprendente. Quiero decir, en estos años y últimamente en las últimas semanas, ya no a veces en las últimas semanas, hemos conocido la capacidad de convocatoria, de convencimiento y de captación de capital para distintas empresas y de solucionar problemas a distintas empresas a las que se le acercaban a la señora Begoña Gómez. Yo creo que no sé si llegará, que probablemente debe iniciarse próximamente alguna denuncia en los juzgados, pero lo que sí, no sé si se llevará, digamos, llevará un largo recorrido, un corto recorrido, o llevará realmente a reprobar públicamente o legalmente estas actividades. Pero lo que sí es una actividad que a mí me resulta un poco inmoral. Quiero decir que la esposa del presidente del gobierno, como si fuese el marido de la presidenta de un gobierno, una hipotética presidenta de la gobierno, tiene que ser absolutamente transparente y no puede llevar ningún tipo de ese tipo de iniciativas porque siempre va a tener la duda y la sospecha de que está utilizando las capacidades que le proporciona, la capacidad de convencimiento, de convicción que le proporciona la relación con su marido. Pero vamos a ver, esta señora que además centra todo su holding empresarial en captar fondos públicos, pero se puede tener más cara dura, veo conseguidora, independientemente de que no tuviera, no podría haber defendido ninguna cátedra en la universidad complutense, para todo esto ya, de verdad me olvido porque me aburre, pero la mujer de un presidente de gobierno, no se le ocurrió otra cosa más que meterse a emprendedora y ayudar a empresarios a conseguir fondos públicos. La tía que está en el colchón todas las noches con el presidente del gobierno. Si me permites, hay que recordar unas declaraciones que ha hecho Rafael Amargo al salir de la cárcel. Sí, del suegro, que ya saben... Hablando, bueno este hombre ha sido detenido por tráfico de drogas durante la pandemia y al salir ha enviado un mensajito un poco críptico. Lo hemos escuchado en este programa, pero recuérdanoslo por favor. Recordando esa capacidad, para el que no lo haya visto, pues estaba recordando que en su casa ha vivido un escor, un chapero, un prostituto, que trabajaba en una de las saunas del padre de Begoña. Y bueno, pues toda esta información quedó saliendo en los últimos meses, pues sabemos que era Begoña la que, bueno, hacía de contable de todos esos prostíbulos masculinos. Bueno, no pasa nada. Eso es más decente que lo que está haciendo ahora. Ser contable de un puticlub es mucho más decente que lo que está haciendo ahora. Pero vamos a ver, a donde yo quiero llegar es que ella ha tenido mucha información sobre políticos que van a esas saunas y, bueno, pues de alguna manera ha aprendido, que es a donde quería yo llegar, a lo que está haciendo, a ese tráfico de influencias. Es decir, yo tengo una información, yo le voy a dar a esa información, pero a cambio tú me vas a abrir unas puertas y vete tú a saber, que todos nos lo preguntamos. Yo creo que ahora, desde luego, en el grado de hipótesis, no una afirmación, no me van a confundir, pero evidentemente la información que haya podido salir de esas saunas gays en Madrid en manos del suegro de Pedro Sánchez puede que hayan tenido importancia a la hora de que Pedro Sánchez haya llegado a donde está. Y de la misma razón, de la misma manera, ¿qué tal si puede haber un chantaje a los jueces que hayan podido acudir a esas saunas? Información vaginal, éxito asegurado. Claro, entonces, bueno, pues el personaje de Begoña Gómez, yo creo que, juntando esas dos piezas del pulde, se puede entender mejor y, bueno, pues podemos entender que, por más que no tenga una cátedra, es una mujer que se sabe mover en el mundo de la diplomacia y, bueno, pues igual, insisto, que ha tenido ese aprendizaje en el mundo de la prostitución masculina, pues, bueno, pues luego ha podido ir a Marruecos a, bueno, pues a entrevistarse con determinados ministros y, bueno, hacerse sus negocios ahí, como parece que se está sugiriendo a través de esa ONG. No me ha quedado claro la formación diplomática en un puticlub, pero... Bueno, es una manera de hablar, es una manera de hablar. Relaciones públicas sería más adecuada, ¿no? Ahora lo pillo. Perdona, solamente una aclaración. Para ponerte en antecedentes y aclararte la situación, no es lo mismo un puticlub que una sauna gay. Ah, perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Y la información vaginal en una sauna gay, pues la verdad es que no sé si... Bueno, si me permites... Bueno, ahí tras esas saunas también hay prostituto. Información anal, éxito asegurado. Claro, de hecho, Ramel Amargo estaba hablando de un esco. Claro. Entonces estaba hablando de un prostituto, o sea, ahí... Da igual que sea información vaginal o anal. Ah, bueno. Éxito asegurado, vamos. Por favor, no tenemos eso. Bueno, yo creo que, desde luego, las madames... Bueno, claro, es que había prostíbulos, creo, masculinos y femeninos, ¿no? Ya me pierdo un poco, no sé. Tenía saunas gay. Siempre han hablado de saunas gay. Sí, siempre han hablado. Vale, no, entonces me estoy liando con lo del Tito Berni. Sí, eso es otro. Eh, qué ni cual. Me estoy liando con el Tito Berni. Perdónadme, perdónenme, los espectadores. Bueno, esto es la trama de la mafia rosa, en la cual, bueno, pues... En fin, al que siga mi canal en Telegram Noticias Rafa Paz sabe que está saliendo mucha información acerca de estas mafias rosas en el mundo del hip-hop norteamericano con el asunto del tal Paz Daddy, exnovio de Jennifer López y que, bueno, pues poder explicar, bueno, cómo se llega a la fama en Estados Unidos y qué tal si también en España. ¡Guau! Vamos a hacer un alto en el camino para abordar otros asuntos también de enorme importancia. Será la última parte, la recta final del programa, pero antes les recuerdo que ya sé que estamos todos muy entretenidos, que por cierto, este domingo elecciones vascas, tremendo, pero que el verano está aquí y que sí, que tenemos mucho follón, pero al final cuando la ropa no nos entra el problema es nuestro. Y la pregunta es clara. ¿Te gustaría perder unos kilos de más? Sí, esos que te sobran un poquito. ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Pues Naturhaus te trae la forma más rápida y más eficaz de hacerlo. Fíjate, en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, que ¿qué es? Pues es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. ¿Por qué? Porque el Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Volvemos en nada, abrir y cerrar de ojos, ni se muevan. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Pulseguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Pulseguridad con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es.